Estuvimos ahora en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para presentar el presupuesto 2022 del Ministerio de Cultura y decirles que lo más importante en este momento, la apuesta por la cultura es para la disminución de las desigualdades. Nosotros tenemos la convicción de que el acceso a la cultura puede dar una muestra del país que nosotros queremos construir, dándole la oportunidad a todos los salvadoreños de acceder a la cultura desde los diferentes ámbitos. La siguiente parte fue para hablar del escalafón para los empleados del Ministerio de Cultura, que es un derecho adquirido desde que el Ministerio de Cultura se desprende con todos sus empleados y su equipo administrativo del Ministerio de Educación y pasa a ser con cultura y luego pasa a ser Secretaría de Cultura de la Presidencia. Es decir, es un derecho adquirido de los empleados del Ministerio de Cultura que tiene que ver con un beneficio laboral que ahora se está regularizando, que no había sido reconocido formalmente, que se cabildeaba de formas poco transparentes, pero que ahora estamos abogando porque se reconozca formalmente y que beneficia a los empleados que tienen más de tres años de laborar en la institución. Es decir, no es para los empleados que recién llegamos al Ministerio de Educación bajo ninguna circunstancia, beneficia por supuesto ni al viceministro ni a su servidora. Estamos abogando por un derecho adquirido y por el reconocimiento y esperamos que se aplique para el año 2022 con un régimen especial y para el año 2025 ya de manera formal. Gracias.